En el pasado homenaje de DIRCON y el Instituto de Empresa a nuestro querido compañero Enrique Alcat, José Luis Portela, conferenciante y profesor, explicó las cuatro claves del éxito personalidad, conocimiento, relación con los demás y la imagen que proyectas. En un seminario sobre liderazgo al que asistí recientemente, se puso de manifiesto que la imagen que proyectamos a los demás no se corresponde con la realidad y así lo recogen luego las encuestas de clima laboral, dándonos desagradables sorpresas. Por eso es muy importante escuchar a los demás, facilitearles la información de que disponemos, motivarles en los objetivos de la organización y valorarles la implicación en el éxito obtenido. Porque como dice el Coatz Félix Sanz, no hay nada más motivador que el éxito compartido.